Hola, soy Nelo Marín. Hoy quería presentaros uno de los productos de la nueva línea de cosmética del XN Miracle, en concreto este, la emulsión extra vital. Nos viene en este envase, en esta cajita, y con este frasco tan bonito. La presentación me parece espectacular, aunque en el vídeo no se puede apreciar igual. Esta línea de productos está pensada principalmente para todo tipo de pieles, pero principalmente para pieles más cuidadas y de hasta unos 40 años. A partir de ahí, pues ya empezamos a recomendar más la Gimpiuri. Recordaros también que esta línea de cosmético tiene cinco componentes principales, que es un compuesto de plantas marinas, principalmente algas y microalgas, colágeno marino, agua marina de las profundidades, un compuesto de péptidos y liposomas, que contiene una tecnología patentada que hace que los componentes sean más compatibles entre sí. En concreto este producto está pensado para revitalizar e hidratar la piel y lo que contiene es eptoína, que es una proteína muy importante para la piel y hace que se cree una barrera protectora contra todos los agentes externos. Si os gusta esta información podéis suscribiros a mi canal o darme un like y si necesitáis cualquier producto o registraros en la empresa podéis contactar conmigo. Hasta el próximo vídeo.